Bueno, Néstor, un partido un poco loco que México tenía ganado. Sí, hay que darle vuelta lo más pronto. Hay que aprender toda esa experiencia. Y si queremos que México dé ese paso importante futbolísticamente hablando, hay que aprender de este porque es un proceso. Hay cosas positivas, ¿no?, para llevar de este partido contra el campeón de Europa. Sí, más porque México no tiene este tipo de partidos con este tipo de rivales, con esta calidad de los rivales. Entonces, creo que nos sirve mucho como experiencia y creo que nos vamos todos con muchas ganas de seguir trabajando y de seguir creciendo como futbolistas. Y háblame un poco de la segunda parte, la final. Hubo mucha polémica. ¿Cómo lo viste desde el campo? No, digo, al final son decisiones que toma el árbitro. Uno está con el corazón a mil y ve y juzga a lo mejor. Piensa que el árbitro está equivocado y reclama. Tú sabes, es fútbol, hay muchas cosas, pero al final felicitar a Portugal. Y ahora podemos empezar a planificar y hablar y pensar en el año que viene. Otra vez en Rusia y México ha demostrado que es un equipo que tiene mucha calidad. Sí, bueno, todavía falta ganar un par de partidos para estar en Rusia. Y bueno, yo creo que este es un buen parámetro para ver dónde estamos, en qué trabajar para hacer un muy buen mundial, primero calificando. Muy bien.